Introducción Esta caja de herramientas se ha desarrollado para dar una guía sobre el COVID-19. Este virus se ha propagado en todo el mundo, generando muchos problemas y situaciones críticas, afectando a comunidades, la vida económica, la educación y lo laboral, particularmente la vida social de las comunidades. El propósito de esta caja de herramientas es facilitar el acceso a la información sobre el COVID-19 a los diversos grupos de la población, sobre todo para el beneficio de la comunidad sorda, pues la falta de comunicación y el poco acceso a la información son las barreras más grandes que encuentran. Las directrices serán utilizadas por asociaciones de sordos en el mundo, líderes sordos, diferentes comunidades, grupos de derechos humanos y organizaciones de personas con discapacidad. para que puedan incidir ante los gobiernos de sus países y que incorporen los problemas de las personas sordas como parte de la respuesta COVID-19, generando igualdad de condiciones. Esto se puede lograr dando información accesible a todas las personas, incluidas las personas sordas. La comunidad sorda puede hacer incidencia ante las autoridades para que de manera estratégica esté involucrada en un plan de respuesta al COVID-19. Persuadir a las autoridades pertinentes para que incorporen a las personas sordas como parte de la respuesta COVID-19.